Vamos con un vídeo rápido de fútbol internacional con dos noticias, empezamos por Leo Messi y el Mundial de Qatar. En las semanas en la nota para la sección en primera persona de Star Plus, Leo Messi tocó un tema bastante delicado y fue muy contundente. Dijo lo siguiente, este es mi último Mundial, seguramente sí, confesó entonces. Entonces, ante semejante afirmación, el entrevistador sudamericano buscó atenuar esa sentencia describiéndole que luce espléndido a los 35 años y el propio Rosarino lo asentó y dijo Me siento bien, estoy bien físicamente, pude hacer una pretemporada muy buena este año que no lo había hecho el año pasado, que empecé a jugar después de un par de fechas. Desde esta escueta pero dramática declaración, en Argentina buscan la fórmula para inclinar la balanza a favor de su continuidad en la selección y el abanderado fue el propio Scaloni, quien de manera sistemática afirma el cariño que siente por su dirigido. Lo dice así, puede ser el último Mundial de Messi, ojalá que no, es feliz dentro de la cancha y hace feliz a muchísima gente dentro de la cancha, comentó en diálogo con CNN Radio. Casi de inmediato el entrenador contó cuál será el secreto para retenerlo en el grupo albiceleste después de la aventura en Qatar. Lo dijo así, si lo cuidamos y lo llevamos como lo tenemos que llevar, posiblemente haya más partidos de él, porque el mundo del fútbol lo pide, es evidente, está en nosotros cuidarlo y que se siga sintiendo cómodo dentro de una cancha. Por tanto, estas son las palabras de un Scaloni esperanzado en que Leo Messi pueda seguir vistiendo la casaca de la selección argentina después del Mundial. Vamos ahora a hablar de la lucha que hay titánica en el fútbol europeo por el trofeo de la bota de oro. La lucha por la bota de oro del año 2023 sigue muy igualada. Erling Haaland y Robert Lewandowski no han tenido su mejor mes antes del farón por el Mundial, pero siguen arriba en una clasificación en la que Pellegrino es la gran sorpresa del primer tramo de la temporada. El noruego del Bodo Glimt suma 24 goles y 36 puntos gracias a lo conseguido en 26 jornadas en la primera división noruega. El aporte del jugador de 32 años, quien suma 10 asistencias también en el torneo, no ha bastado para recortar distancias con el líder molde, campeón desde hace varias semanas con una diferencia notable, 18 puntos a falta de una jornada. Por su parte, el 9 del Manchester City, Erling Haaland, sigue en lo más alto de la clasificación por la bota de oro con un total de 36 puntos gracias a sus 18 goles en 12 partidos en la Premier League. Haaland ha mermado su producción en las últimas jornadas después de un arranque brutal por algunos problemas físicos, siendo suplente en tres de las últimas jornadas del torneo. Además, Lewandowski se mantiene tercero con 26 puntos, producto de sus 13 goles en 14 partidos con el FC Barcelona. El Pichichi de la Liga no logró convertir en las últimas dos jornadas y podría perderse los próximos dos o tres partidos por sanción tras salir expulsado este martes en la victoria ante los Asuna. Por tanto, así está a día de hoy la clasificación de la bota de oro.